La asunción de la gobernadora Rosana Bertone a finales del año 2015, la DIPO se abocó particularmente a evitar el volcamiento de cloacas en la bahía encerrada y en toda la zona de adyacencia en la bahía Ushuaia. Como este tema está prácticamente resuelto, estamos viendo una notable mejora ambiental de la reserva urbana de la ciudad, empezamos a tocar puntualmente a algunos puntos neurálgicos de la ciudad que tenían notables indicadores de contaminación, entre ellos la calle Piedra Buena, desde la avenida Magallanes hasta Maipú, que históricamente ha tenido un olor nauseabundo, que uno lo advertía básicamente en todas las intersecciones de esta calle, subiendo por la calle Maipú, San Martín, De Loqui, Gobernador Paz y Gobernador Campos, siempre con un, llamémoslo, epicentro, que era en la esquina de De Loqui y Piedra Buena, donde antes estaba la Policía Federal y el Juzgado Electoral, que uno en esa esquina sentía una fuerte presencia de olor cloacal. Bueno, hemos empezado a trabajar, estamos hace dos semanas, los televidentes habrán visto transitando en el centro un camión grande de desobstructor con un cartel del gobierno de la provincia, que básicamente está haciendo la identificación de cámaras sanitarias en ese lugar y estamos haciendo el mantenimiento y la desobstrucción, básicamente para separar las aguas pluviales de las cloacales y retirando los restos de materia orgánica que había en este lugar para evitar que de aquí en adelante no tengamos más esa presencia, un olor tan desagradable en pleno centro de la ciudad. Este trabajo va a durar seguramente dos semanas más y después iremos atacando otros puntos de la ciudad que históricamente no han tenido mantenimiento y tiene que ver con esta decisión que ha tomado el gobierno de intervenir fuertemente en términos sanitarios, tanto en la ciudad de Tolguín como en la ciudad de Ushuaia. Además de este olor que usted manifiesta, ¿puede tener algún otro tipo de afección este problema que se presenta tanto allí como en otros puntos de la ciudad? Bueno, el encuentro de aguas pluviales y cloacales, cuando decimos aguas pluviales es de hielo, lluvia, son aguas urbanas que no traen carga orgánica, por lo tanto no generan afectación ambiental. Por el contrario, las aguas cloacales sí, tienen una gran carga orgánica, básicamente son las aguas residuales de los domicilios, y esas aguas no pueden caer directamente sobre un cuerpo receptor, estamos hablando de la bahía de Ushuaia o la bahía encerrada, porque ahí se generaría contaminación. Por eso es indispensable separar los ductos, es decir, un troncal pluvial, que no hay inconveniente, que llueva y que caiga el canal, o un troncal sanitario que, digamos, lleva cloaca en su interior. Las aguas cloacales tienen que entrar en el troncal que tenemos sobre la avenida Maipú, y de ahí es impulsado la estación 12 de Octubre, que está enfrente del Hospital Regional Ushuaia, y de ahí bombeado la estación de tratamiento que está en la bahía Golondrina. Y de ahí tiene un pretratamiento y va al emisario submarino. O sea, el trabajo que estamos haciendo ahora es dividiendo cámaras y caños para que no se mezclen lo que se conoce usualmente como pluvio cloacal, sino separando los pluviales por un lado y las cloacas por otro.